Hola, muy buenas a todos familia, aquí estáis en Corajú Fishing, vuestro canal favorito pesca de YouTube. Y bueno, como veis, aquí estamos, otra vez, nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de spinning. Y como habéis visto, seguro ya en el título del vídeo, hoy voy a hacer un vídeo sobre todo explicando y dando unos consejitos para pescar barracudas. Ahora que se acerca ya el verano, estamos en primavera aún, pero hace calor, los peces ya están más activos. Y sobre todo hay mucha gente que está empezando con el spinning, me he encontrado bastante gente preguntándome por las barracudas, sobre todo. Y bueno, vale, vamos a soltar una. Muy bien, ahora la otra rápido. Está grande, enorme. Ahí, vamos. Oh, oh, está grande, eh. Qué bonito. Ahí está. Vamos. Y bueno, antes seguro muchos de vosotros empezabais con estos peces a practicar esta modalidad de pesca con señuelos. Y he visto que actualmente la gente ya empieza incluso con señuelos más pequeños, a rock fishing. Y a veces incluso no han ni pescado barracudas, que es prácticamente lo más fácil, lo más sencillo de pescar. Y bueno, vamos a dar unos cuantos consejitos. Tengo aquí dos cañitas, que serían básicamente las cañas que voy a utilizar hoy, pero que podríais utilizar perfectamente vosotros. Cañas sobre todo, acción 14,40, 15,45, más o menos así, spinning medio. Y cañitas de 2,70 metros. Sobre todo, hoy que voy a estar aquí pescando desde acantilado, desde costa, rocas, va mucho mejor, que sea mucho más larga. Y el carrete sobre todo, un carretito 4000, este en este caso es el Inspira 4000 de Okuma. Un trenzado de suffix del 0,16 y un bajo también de suffix, el Invisi-Line, en este caso que es de un 0,37. Así no tendremos ningún problema para sacar estos peces. Otra opción sería, que también he traído otra cañita, que es esta que tengo por aquí, la Okuma Altera. Caña muy económica, acción también 14,40, 2,70 metros. Tiene ya el mango de atrás un poquito más largo, a mí me gusta un poquito más para este tipo de pesca. Y ya un carrete mucho más potente, 13 kilos de freno, Okuma Azores, velocidad recogida rápida. Igualmente para estos peces tenemos que recoger mucho más lento. Pero bueno, con algún que otro tirón. Un trenzado igual, igual que el otro más o menos. No sé si incluso es un poquito más este. Voy también para insistir un poquito a hacer violitas y peces así. Y bueno, principalmente este serían los equipos que os recomiendo. Ahora vamos con los señuelos, que los tengo por aquí. Ah, por cierto, una cosita, no sé si lo habéis visto ya, es mi nuevo salabre, la nueva red que tengo de derrapada, la Carbon Jetty Net. Ahí está. Como veis es muy pequeñita, pero atención, atención a esto. Seguro veréis unas imágenes ahora. Porque mide 3,80 metros y pesa prácticamente nada. Se extiende desde aquí. Ahí está. Como prácticamente una caña telescópica. Y mirad. Mirad, súper larga para zonas de acantilado. La boca es bastante grande. Creo que son 50 centímetros de diámetro. Y bueno, muy ligera. Perfecta para estos tipos de zonas que vais a ver ahora. Ahora ya, seguimos con los señuelos. Voy a dejar esto aquí atrás. He traído unos cuantos, tampoco hace falta traerlos todos. Pero principalmente a mí me gustan, seguro ya vosotros lo sabéis, los Minnows. Minnows, en este caso, cuanto más grande mejor. Sobre todo de 11 centímetros hasta 17, por ejemplo. El caso serían estos, que son perfectos, tengo unos cuantos. Para mí, el mejor señuelo, sin duda, el mejor para las barracudas es este. El color da igual. Ya esto dependiendo de la hora en que estemos. Pero, por ejemplo, sería este Rapala Match Rap. Este es el de 15 centímetros, creo. No, este es el de 17. Después está el de 15, 13. Bueno, hay varios tamaños, o hasta 11 creo. Que serían principalmente los tamaños que las barracudas suelen morder. Si metéis un Minnow pequeñito, pues prácticamente no le harán caso. O será una barracuda mucho más pequeña. Pero bueno, después tenemos estos. Estos de aquí. Estos a lo mejor no los habréis visto. Este es el Rapala, es el nuevo señuelo de Rapala. Flash X Dart. 14 centímetros, 42 gramitos. Es una pasada este señuelo. Tengo unos cuantos colores. Los veréis más adelante seguro en el canal. Pero este señuelo también nos puede ir muy bien para estos tipos de peces. Entonces, muy buen lance. Infinito, prácticamente se podría decir. Y mirad este color, muy llamativo. Ya después, más adelante. Este, por ejemplo, es un color más natural. Ahí está. Espero que lo veáis. Y bueno, lo llamativo de este señuelo es que está hecho en forma de prisma. No es redondo. Y esto hace que tengamos brillos hacia todos los lados. Todas las direcciones, incluso hacia abajo. Y bueno, es un nuevo modelo de Rapala, el señuelo. Muy llamativo. Que vamos a ver si funciona, seguro que sí. Vamos a continuar con otros señuelitos. Por ejemplo, tengo este articulado. También para barracudas. No lo he probado aún. Pero creo que tiene que ir muy bien. Vamos a probarlo hoy. Un color bastante natural. Es el BX Swimmer, 12 centímetros. Son unos 22 gramos. Vamos a probarlo. Seguro, como veis, movimiento mucho más natural que los otros señuelos. A ver qué tal. Después tengo este. Es el X-Rap Peto de 14 centímetros, 38 gramos. Como veis, un señuelo diferente ya. Bien, ya he pescado uno. Un señuelo diferente porque es la mitad rígido y la mitad es una cola de vinilo. Como veis, ahí está. Una cola llamativa y con un triple detrás y uno aquí un poquito más en la cabeza. También tiene que ir muy bien. Seguro vamos a utilizarlo y creo que nos va a sacar alguna barracuda también. Qué más, qué más. Bueno, ya también se podría pescar con jigs. Pero bueno, sobre todo jigs muy largos. Y ya después también, pues por ejemplo, podrían ser vinilos. En este caso tenemos estos con cabezas plomadas. Vinilos ya un poquito más largos. Otros ya por aquí. El Biscay, por ejemplo. A ver, los tengo aquí. Los Biscay. Estos son de 30 gramos. Ahí están, 12 centímetros. Más o menos los tamaños que he dicho. Entre 11 y 17. De 30, de 18 tengo algunos. Este por ejemplo también. Biscay Minnow, 18 gramos. Estos son señuelos que principalmente podremos usar para estos peces. Y nada, ya me voy a esperar un ratito a que baje un poquito más el sol. Porque eso sí, le gusta más a las barracudas salir en épocas. En épocas. En horas ya que el sol está bajando o está subiendo, está amaneciendo. Y será mucho más probable de conseguir capturas. Así que esperaré un ratito y me pongo ya a lanzar. Y bueno, ya veréis cómo lo hago yo. A ver si sacamos alguna. Seguro que sí. Bueno, voy a empezar con esta cañita. La Okuma Altera. Acción 15-40 gramos. 2,70 metros. Vinilito de Biscay Minnow, 30 gramos. Con el Okuma Azores, un 4.000. Voy a ver si empezaré lanzando mientras estoy esperando a que baje un poquito más el sol. A ver si hay alguna serviola. Estaría bien. Con estos Biscay de 30 gramos, perfecto. Voy a dejarlo bajar. Y a ver qué hay por aquí. Colores naturales hoy. Porque el agua como está muy limpia. Y además muy tranquila. Así que ya. y a veces lo he hecho y después sigues bueno, vamos a empezar ya el sol ya está un poquito más abajo sigue, sigue, sigue a mí también me siguió ay, ha mordido ha mordido míralo, míralo, míralo ¿qué es? ah, espetones pequeños espetones pequeños hay un banco aquí de espetones ya con el Biscay ya me ha mordido no te pares, no te pares ay, se ha soltado se ha soltado recoge más rápido que quieren rápido ah, vamos ay, ay vamos no han pegado ya unos cuantos mordiscos pero muerden detrás quieren rápido, quieren rápido mira que normalmente quieren lento y aún es temprano voy a poner yo este el articulado y tú pon bueno vamos a poner ahora el BX swimmer 12 centímetros 22 gramos no me tengo que clavar yo ahí está señuelo articulado vamos a ver si les gusta es muy natural a ver buen lance también normalmente estos señuelos articulados pierden un poco de lance pero tiene buen lance poco a poco poco a poco poco a poco tranquila 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 va levanta que es pequeña levanta ahí está bueno primera captura primer espetón color barracuda ahí a ver tranquila tranquila bueno chicos ahí está la primera ahí vamos a soltarla rápido ya si no ahí se va bueno como veis primera luchada eh yo creo que voy a cambiar de señuelo uno que se vea un poco más este este color marrón yo creo que no no les está gustando eh vamos a poner este ahora el match wrap long range apenas de 12 centímetros 20 gramos y con el sistema de transferencia de pesos que gracias a él también conseguimos lances mucho más largo mirad madre mía vamos a ver si les gusta con este señuelo ya he conseguido bastantes barracudas a ver color natural ahora también este azul tal vez que se vea un poquito otra vez son muy pequeñas eh otra bueno me está dando una paliza son muy pequeñitas eh ahí ahí doblete 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 vamos doblete doblete subletual ahí ahí suelta al hilo doblete Vale, vamos a soltar una. Ahí está, pequeñita. Ya se va. Lleva la otra rápido. Esta se ha pegado bien. Ahí está. Pequeñitos, muy pequeñas. Ahí está. Al agua. Aquí. Bueno, como veis los Matzrap para Barracudas infalibles. Ya llevamos tres en apenas 15 minutos. Ahora hemos estrenado este. El Matzrap Long Range. He visto una pasada el color también. Muy natural y le está gustando. Y la otra, pues, el color Barracuda. Son un poco carnívoras estas Barracudas. En general les gustan los movimientos más suaves, más lentos, con algún que otro tirón. Pero bueno, a veces, hoy parece que les estaba gustando recogida rápida. Cuando recogía lento no mordían. Lo que son muy pequeñitas. Ahí sí sacamos la grande. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha salido del fondo. Ha mordido y se ha soltado. No. El colmorán, Wendy. El colmorán. Venía detrás. Casi muerde el colmorán. Era un colmorán. Ha venido para acá, tío. No sé dónde está ahora. Casi lo pillo, tío. Yo decía, ¿eso qué es? Un colmorán. Bueno, chicos, como veis, ya llevamos tres en apenas, nada. Veinte minutitos que hemos estado. Se nos acaba de escapar otro. Bueno, minnows, como veis, los minnows, los Matzrap, para mí, sin duda, sin duda, los mejores para estos peces. Y nada, voy a cambiar ahora de color porque parece que les está gustando los colores más naturales, incluso. Así que yo creo que le voy a meter ahora este mismo. Este mismo Matzrap, color mullet, plateado. ¿Te gusta Tao? ¿Sí? Creo que sí. Creo que dice que sí. Así que con este vamos a sacar otro y más grande porque 17 centímetros ahora. Veintiocho gramitos. Muy buen lance. Vamos para allá. Nada. Tira para allá. A veces suele pasar eso también con estos peces. Van en banco y van dando vueltas. Y ahora estarían aquí, pero ahora a lo mejor se han movido. Estarán más para allá. Pero bueno, van a volver. Van dando vueltas. Seguro pasarán otra vez. Y bueno, toca seguir insistiendo. Seguir lanzando hasta hasta que los veamos uno que nos sigue el señuelo y ahí ya seguro están los otros detrás también. Aunque no los veamos. Y intentar que muerda el señuelo. Intentar engañarlo. A ver si no tarda mucho. Voy a hacer unos lances al otro lado. La punta esta. A ver. A ver si están por aquí ahora. Ahí, 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 ahí. Está grande, está grande. Uff, está grande, enorme. Es grande. Tira para acá, tira para acá. Vamos. Uff, está grande, está grande. Ya está, ya está, ya está. Está afuera, está afuera. Uff, ha mordido a la segunda. Este color. Ahora. Fua. Ahí está, chicos. Si no me rompe el señuelo, irá bien. Ahí está. Ahí está. Vamos. Complicado. Se ha metido en la... En las agallas. Si. Esta no la podremos soltar. Se le ha clavado en las agallas y bien clavado las dos. Mira, ahí está. Bueno, cosas que pasan. Bueno, chicos, esta... Bueno, la vamos a tener que dejar aquí. No la podremos soltar. Se le había clavado en las agallas. De hecho, yo creo que ya está muerta. Nada, vamos a seguir. A ver si conseguimos alguna captura más. Pero bueno, esta al menos. Buena captura ya, eh. Un poquito más grande. Ahí está. El señuelo. Ahí está. El match wrap, 17 centímetros. Les ha gustado ya las barracudas más grandes. Color mullet, color plateado. Un color bastante natural que... Bueno, vamos a seguir insistiendo con este que seguro nos va a sacar alguna más. Ya. Cuarta captura, eh. Está bien. Sinumerar. Ya. Ya. Es, es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no hay tanta luz dentro del agua. Está oscureciendo un poquito. Nada, yo estaba con el peto, pero no he visto nada de movimiento. Vamos a ponernos con este. A ver si es lo que quieren. Nunca se sabe. Por probar que no sea. Eso es bueno tener un abanico de colores diferente, unos cuantos colores, tamaños, porque a veces estás con uno que es muy grande y justamente quieren algo más pequeño o al revés. Estas con uno de 11-12 centímetros y prefieren algo de 15-17 para morder. Así que hay que ir alternando. Hacemos varios lances, cambiamos de señuelo y continuamos así. Antes les ha gustado el color Barracuda, sobre todo. Y el mullet, así que un plateado, grises, les ha gustado. Era más temprano también. Ahora ya con la caída del sol, no sé yo. A ver si vemos alguno que vaya detrás. Ah, mira, ahí, 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 Wendy, Wendy, ya están aquí. Están aquí, están aquí. Les ha gustado este, ¿eh? Les ha gustado. Era un tamaño normal. Tamaño normal, a ver si muerde. Algún tirón. Vamos a meter otro. Se ha ido, se ha ido. Era de tamaño normal, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. ¿Grande? Grande. Levanta, levanta, levanta. Hacia un costado. Ya, ya, ya. Quisado, pobre, te lo he dado, mi amor, lo siento. Quisado. Aviso el color. Este sí, ¿eh? Buah. Dios. Pero no para. Este es el sector mío. Sí. Llevamos cinco. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Otro que me saca Wende, ¿eh? Match Wrap. Esta vez color amarillo. Vamos a soltarlo. Ahí está. Se le siente el corazón. Vamos. Vamos. Al agua. Ya lo he bebido, ya lo he bebido. Esta era grande, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, voy a cambiar ahora este color porque ya es un color más natural. No se ve tanto, el sol está cayendo. Falta nada, muy poquito. Y si Wende tiene ese puesto, voy a poner yo este mismo. Blanco con cabeza roja. Típico, clásico y que siempre funciona. Match Wrap. 15 centímetros, 23 grámetros. Pero bueno, de momento, cinco, ¿no? Sí, yo al tránsito. Ajá. Sí, sí, no. Ya, 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 ya. No es por restregar. No es por restregar, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, al final nos va a enseñar Wende cómo se pescan los... los espetones, ¿eh? Las barracudas. Si me preguntan cuál es mi técnica para pescarlos, mi respuesta es no sé. ¿No sé? Y alternando toques también. Habré hecho uno, después tres, luego otro. Algún parón largo. Dejamos un segundo. Seguimos. Bueno, voy a hacer otro avance y cambio de color. Estoy ahora con señuelos los más rap de 17 centímetros, ¿eh? Los dos. Así que son bastante grandes. Ahí sí clavamos uno de buen tamaño. Nada. Dos últimos lances. Lo dejamos aquí ya. Que se nos va a hacer aquí de noche. Y nos queda un buen camino, ya lo he dicho antes. De regreso. He aprovechado para dar un paseíto. Y bueno, aproveché para hacer este vídeo que creo que... Se necesitaba porque está empezando mucha gente ahora. Ahora que viene el buen tiempo. Viene el calor a pescar. Y hay mucha gente que... Me está preguntando por esto, sobre todo. Por las barracudas. O qué les recomiendo para... Para pescar. Para aprender a pescar a spinning al principio. Y lo más fácil es esto. Salir unas cuantas jornadas. Empaparse de... Tocar un poquito la caña. Los lances. Y las barracudas. Pues... Bueno, al menos es divertido. Si hay unas cuantas. A la vez detrás como... Te siguen el señuelo. Solo que hoy han decidido salir un poquito más temprano. Pero bueno. Espero que al menos os sirva alguno de este vídeo. No os olvidéis de dejar un buen like también. Y si lo podéis compartir. Pues perfecto. Con vuestros amigos. Y yo ya lo voy a dejar aquí. Nada. Finito. Bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. También espero que os haya servido para... Bueno. Ver cómo hago yo para sacar estos peces. Al menos hemos sacado cinco. Bueno. Yo he sacado dos. Wendy ha sacado tres. Así que tendremos que preguntarle a ella cómo lo hace. Pero bueno. Lo que sí puedo deciros es que... Bueno. Yo ya se lo había dicho. Ese carrete es una recogida más lenta. Y esto gusta un poquito más a estos peces. Puede ser que sea eso. Así que... Bueno. Ya lo sabéis también. Y... Mira, mira, mira. Mira qué barco ahora. Bueno. Ahí. Qué vistas. Para... Para despedir el vídeo. Y nada. Lo dicho. Espero os haya gustado mucho. No os olvidéis de dejar un buen like. Compartir el vídeo también con vuestros amigos para... Bueno. Si ellos están empezando tan bien. Pues... Qué mejor manera de empezar con estos peces. Que es bueno. Es mucho más sencillo. Antes todos empezábamos así. Y ahora pues bueno. Ya la gente está empezando incluso ya con... Con rock fishing o spinning ligero. Pero bueno. Yo os aconsejo que empecéis con esto. Pilláis unos cuantos peces. Cojáis confianza. Aprendéis a lanzar un poquito más. Llegaréis más lejos. Y ya después con otras técnicas. Otras modalidades de pesca. Pues iréis ya mejorando un poquito más. Y nada. Hasta aquí. Me despido. Y como siempre despedimos al final de mis vídeos. Recordad que lo importante no es la cantidad. Sino disfrutar de la pesca.